Ay, ya, ya. Eh, ¿dónde vas a una arreglada? A un sitio. ¿Vas a salir con Manu? No. ¿Entonces? Ay, Charo, por Dios, ¿qué tanta pregunta eres esa? ¿Qué es esa? Ya está bien. Perdóname, te voy a contar. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas del chico churro del que te hablé? No me digas. Ay, me invitó a un restaurante. ¿Y por qué aceptaste? No iba a aceptar, Charo, yo me iba a negar, le iba a decir que yo tengo enamorado y que no, que no podemos salir juntos y yo respiré profundamente y acepté. Teresa. Acepté ir al restaurante para ponerle en claro que no malinterprete las cosas, que no va a pasar absolutamente nada entre nosotros. ¿Estás segura que estás yendo solo a eso? Por supuesto, Charo, ¿tú por quién me tomas? Yo voy a aclararle las cosas, a lo mucho le diré que podemos ser amigos y nada más. Así que voy a hacer eso en este preciso instante, ¿ya? Bueno, eso espero. De verdad, Charo, yo soy una mujer fuerte. Enamorada. Y yo no me voy a dejar deslumbrar así nomás por un hombre de ojos claros, churro, musculoso. Así que confía en mí que yo voy a hacer lo correcto. No te preocupes, Charo. Dios mío, es un restaurante finísimo. Bueno, ahí está. Solo tengo que acercarme a él y decirle que soy una mujer comprometida y que no puedo salir con él. Hola. Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Guau, qué guapa estás. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Nos sentamos, ¿sí? ¿Ah, sí? Por favor. Sí. Ay, gracias. Sí, perdón. Eh, ¿qué tal? Mira, Richard, hay algo que tengo que decirte. Perdón. Quiero pedirte perdón porque me tomé la licencia de ordenar por nosotros. Perdóname. Pero vengo siempre a este restaurante y no te vas a arrepentir. Aquí se come de maravilla. Bueno, tampoco voy a malograr la cena. Mejor se lo digo después de comer. Y ahora sí, ¿qué querías decirme? Ah, que me encanta el restaurante. Que me parece que has hecho una muy buena elección. Sí, es mi lugar favorito. No te vas a arrepentir. No te rompí a mí. Está delicioso. ¿Ves? Te dije que te iba a gustar. Bueno. ¡Terminé! ¡Guau! Me ganaste. Bueno, chicos, sirve en poquito. ¿Quieres algo más? Sí. No. Tengo que terminar con esto de una vez. No, la verdad es que tengo que cuidar la línea. Bien. ¿Y por qué no conversamos de nosotros? ¿De nosotros? Sí. Cuéntame algo. Lo que tú quieras. Este es el momento. Este es el momento. No sé. Cuéntame algo. ¿Tienes papá? ¿Mamá? ¿O acaso eres Teresita la huerfanita? Quiero conocerte, de verdad. Bueno, Richard. Tengo que contarte algo. Pensándolo bien, no tengo derecho a malograrle así la digestión. Mejor se lo digo en otro momento. Bueno, ¿qué es lo que me quieres contar? Que me encantan los postres. ¿Podemos pedir uno? Claro, pero por supuesto. Mozo. La carta de postres, por favor. La cara que va a poner Teresita cuando le dé el anillo de compromiso. Ella me quiere. Y es hora de hacer las cosas bien. Sí. Bueno, la pasé muy bien. Eh, yo también. Me tengo que ir porque tengo... Dame un segundo, pero... Te vuelvo a ver. Te llamo. Chao, chao. Chao. Pero... Manu. ¿Quién es el tipo que te trajo? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Te acabas de bajar de un carro recontra bacán con un tipo recontra plantado, así que no te hagas la recontra loca. Ah, el que se acaba de ir. Sí, ¿quién es? Es un taxi. ¿Un taxi? Sí, es un nuevo servicio de taxi. Yo quería probarlo. Los taxistas son guapos, el carro es muy bonito, nada más. ¿Y qué empresa es esa? El taxi guapo. ¿Taxi guapo como taxi churro? Sí, pero ellos sí son guapos de verdad. Y era solo eso, Manu. ¿Qué pasa? ¿Te has molestado? No, sí, sí, bueno, sí me he molestado. Me da cólera que tomes un taxi guapo cuando me tienes a mí. Ya, Manu, él podrá ser taxi guapo, pero a ti es el único al que le canta el taxi churro. Subo a tu taxi churro, yo no me aburro. Aburro, subo a tu taxi churro y pago casasillos y tu besura. Subo a tu taxi churro, yo no me aburro. Ay, Manu, sube a mi taxi churro y pago. ¡Manu, por Dios, tranquilízate! ¡Manu! Me convenciste. Teresa, pero igual, igual, no quiero que vuelvas a tomar ese taxi. Es el único taxi disponible, Manu. ¿Tú quieres acaso que yo tome un taxi de la calle? No, no, prefiero que tomes el taxi guapo a que te pase algo. Taxi guapo, al parecer le robaron la idea a Joel. Pero ese taxista me parece conocido. ¡No, Manu! Te parece, te parece. Sí, igual no lo vas a volver a ver. No lo voy a volver a ver, nunca más. Ay, Teresa, vamos a ver. ¡Manu! No, 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 tengo, tengo algo para ti. Una salchipapa. Ay, Manu, pero yo ya estoy llena, acabo de comer, en un lugar súper modesto. Por cierto, ¿por qué saliste? Porque quería comprar unas cosas. ¿Y qué compraste? Ay, al final nada me convenció. Ah. ¿Qué tienes ahí? ¿Acá? Ajá. Bueno, en la mano, en la mano tengo ají para la salchipapa. Pero como no te vas a comer la salchipapa, entonces ¿para qué vas a querer el ají? Mejor se lo regalamos a alguien que... Ahí está, Félix. Bueno, amor, yo voy a estar adentro. Te veo en un ratito. Chao, mi amor. Bueno. Y habrá otra ocasión. Sí, si no quiere la salchipapa, entonces ¿qué chiste hay? Bueno, ahora el anillo, el anillo. No, no te vayas a comer el anillo, no. ¡Bótalo, bótalo, bótalo! Félix, bótalo. Tanto problema por una papa frita. Mira lo que había en la papa frita. Con razón, ya decía yo, esa papa frita estaba muy crocante. ¿Y qué hacía eso ahí? Es el anillo de compromiso que le iba a dar a Teresita. ¿Y por qué no se lo diste ahí a vuelta? Bueno, porque no fue la ocasión. Ya, ya habrá otra oportunidad. No te noto muy convencido que te cae a Manolo, ¿ah? No, sí, sí, estoy convencido, solo que no hay apuro. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, es lo que tengo que hacer. Lo que tienes que hacer, pero ¿es lo que quieres hacer? Sí, supongo. ¿Supone? Ya, ya, no molestes, Félix, no molestes, de verdad te lo digo, en serio. Tengo que ir a la universidad, ya, ya nos vemos. Vaya, 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 tomás. ¿A quién quiere engañar este hoy? Cuando alguien se quiere casar no lo piensa tanto. Ya, vuelta, ya. La universidad. Vaya, 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 vaya. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya!